Los mandos del volante permiten realizar ajustes o contestar a una llamada sin apartar la mirada de la carretera. Este contactor, que lleva la letra O, permite desactivar las funciones del limitador o regulador y el que tiene la letra R permite volver a activarlas. Este botón permite con una presión breve activar el reconocimiento de voz. Una presión prolongada permite a continuación desactivarlo. Una vez activado el reconocimiento de voz, siga las instrucciones sonoras y visuales que le dan el sistema y la pantalla. Así, podrá utilizar las funciones multimedia o su teléfono sin apartar las manos del volante. Este contactor permite aumentar su velocidad de limitación o regulación. Esto permite disminuirla. Estos botones permiten presentar la información del ordenador de a bordo y del menú de los ajustes del vehículo. Tenga en cuenta que una presión prolongada de uno de estos botones permite restaurar los valores del ordenador de a bordo.